¿Qué pedo que les denchufe? Bienvenidos a su segundo noticiero de la semana aquí en Wefere Juegos Suscríbete a PewDiePie En esta ocasión vamos a tener varias noticias bastante candentes como que Fortnite está robando Que existe una alianza entre Nintendo y Twitch Y el cartón te enseña a sumar Así que pues nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Cuphead Y es este juego que era exclusivo de Xbox One y de PC La verdad está bastante, bastante bueno Es un juego que me gusta mucho Que la verdad me recuerda mucho al morro Porque jugaba con él todo el tiempo este juego Y también últimamente lo he jugado con Santi Y me entretiene mucho Es este shooter del infierno Que te hace repetir las cosas una y otra vez Porque no vas a poder a la primera La verdad es bastante bueno Va a llegar a Switch Esto ya se había dicho Pero recientemente mostraron un gameplay Como de 10 minutos De cómo va a fluir este juego Cómo no tiene ningún tipo de problema El Switch no es ningún problema para este juego Y se adapta perfectamente Va a ser una adaptación 100% fiel al primer juego Va a tener una copia física Y sus creadores quieren que sus personajes estén en Smash Si tú quieres que estén en Smash Pues reza al adiósito Porque ya escogieron a todos los personajes Entonces reza Porque Sakurai haya pensado en ellos desde antes Valve revela su dispositivo de realidad virtual Así es Ahorita ya todos quieren ser VR Todos quieren tener realidad virtual Todos quieren ser los más chidos del universo Y Valve no se está quedando atrás Valve es esta compañía que hace Half-Life 3 Team Fortress 2 Y también Dota Entonces es muy importante esta compañía En el mundo de los videojuegos Siempre lo ha sido Y esta vez está revolucionando Porque por la ubicación que tienen sus sensores Que revelaron en la foto que sacaron Esto tiene un alcance de 135 grados Esto que quiere decir Que tiene 25 grados más de alcance De radio Para la realidad virtual A diferencia de los otros VRs Que existen hoy en día Esto está bastante bastante pro Y pues hay varias cosas Que están un poco extrañas de este artefacto Nadie sabe bien que está pasando Pero se va a revelar completamente Se van a quitar las dudas En mayo de 2019 Así que estate pendiente Para cuando revelen al 100% Este dispositivo de Valve Sega anuncia 4 títulos Para los Juegos Olímpicos de 2020 Y estos no pueden estar mejor Porque a mí me gustan mucho Los videojuegos que tienen que ver Con los Juegos Olímpicos El primero Es un juego totalmente inspirado En los Juegos Olímpicos de 2020 Pero es de humanos Es así totalmente humanos Deportes reales Sin cosas de fantasía Alguna que otra cosita Ahí van a meter Para que se sienta más interesante Y ya El otro Es un juego de Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos Por fin Va a salir otro Ya lo tenía con ansias Este es para Nintendo Switch Es exclusivo de Switch Va a existir otra versión Que es solamente Sonic En los Juegos Olímpicos De 2020 Que es para iOS y Android Esta si es solo Sonic No está Mario No quisieron dar el nombre de Mario Nada por el estilo El siguiente es de Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos Pero para las Arcades Ya saben que Estas máquinas Grandes Como esta de aquí En Japón Siguen siendo muy muy famosas Entonces saquen los juegos actuales Para esas máquinas También a veces Y esta no va a ser la excepción Va a estar Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos En las Arcades también Estos son los 4 juegos Que anunciaron La verdad es que Estaba bastante bastante bien Estos juegos Y van a salir Quien sabe cuando Eso es lo malo Todavía no han dicho Que no sale Pero la verdad es que El trailer se ve bastante bueno Acusan a Epic De ser un ratero Así es Fortnite siempre tiene Este tipo de problemas Con las propiedades intelectuales Porque dicen que se roban las cosas Como recientemente Ha pasado muchas veces Con los bailes Y ahorita está pasando ¿Con qué? ¿Con qué? Pues con los skins Así es Ahorita el último skin Que según se robaron Que parece que si lo hicieron Es de un usuario de Reddit Que subió su arte Su fanart De lo que sea O sea Literal subió solo un dibujo Que se le ocurrió hacer En septiembre de 2018 Y Fortnite sacó una skin De ese fanart En noviembre De ese mismo año Entonces fueron dos meses después Obviamente si se lo robaron O sea No creo que a dos personas En dos partes diferentes En el mundo se descubra La misma idéntica idea Porque está idéntico Aquí lo van a tener Pero está idéntico La verdad que poca Que se roban los artes De sus fans O de gente que quizás Ni siquiera juega el juego Y que roban así Contenido mal O sea A lo descarado Entonces Creo que es una compañía Que podría pagar Por ese arte Aunque no esté registrado O sea Legalmente Pues no están haciendo Nada malo Pero pues Al nivel Como de personas Si se la están volando Entonces ¿Qué pedo? Robio invierte millones Esta compañía desarrolladora De Angry Birds Está haciendo una inversión Millonaria Para el fondo Que se llama Play Ventures Y es de 3 millones de dólares Este fondo de Play Ventures Es para subsidiar Empresas pequeñas De desarrollo de videojuegos Y empresas como Metedoras Para el desarrollo de videojuegos Principalmente de PC Y de móviles La verdad es que Se me hace una idea Bastante buena Si es que cumple Con su objetivo Que es ayudar A las personas Que están pues Iniciando en esto Del desarrollo La verdad está bastante padre Creo que Robio Se la rifó Dando ese cap El máximo Va a ser de un 30 millones de dólares O sea Quieren llegar a ese objetivo Para ya Empezar a Subsidiar a las empresas Robio dio El 10% Que se me hace bastante Y pues Muchas gracias Confirmado La abuela gamer Va a estar En Skyrim 6 Así es La abuela gamer Va a estar En The Elder Scrolls 6 Shirley Couric Por si no la conoces Es una señora Gamer Que es literalmente Una señora Es una abuelita Es una señora De la tercera edad Que le gustan mucho Los videojuegos Nunca dejó esta pasión Y que bueno Se lo merece Señora merece Seguir jugando Esta abuela Por si no lo sabes Juega mucho a Skyrim Y le mama O sea En esta le gusta muchísimo Entonces Los de Los de Bethesda Para el 25 aniversario De este juego Del juego de The Elder Scrolls Le hablaron Y le dijeron Sabes que Shirley Creemos que estés Inmortalizada en este juego Para siempre Entonces La metieron La van a meter Como un NPC Que verga Espera La van a inmortalizar En este juego Le hablaron Ella tiene 82 años Fue a las oficinas de Bethesda Y dijo que está muy honrada Por este Nombramiento Que le están haciendo Y este Esta colaboración Que le pidieron Y la verdad Es que está bastante cagado Ya mostraron el modelo En 3D De su cara Nada más Hasta el momento Pero la verdad Es que está bastante Bastante padre Que Bethesda Haya invitado A esta señora Pues A participar En el juego Está bastante Bastante bien Que bueno Te lo mereces La verdad Está bastante cagado Nintend Twitch Así es No sabe nadie Por qué Pero Twitch Prime Se alió Con Nintendo Quizás es una estrategia De Nintendo Switch Online En la que van a recibir Algún tipo de porcentaje De las suscripciones Que pidan este servicio Porque Twitch Prime Te está dando la oportunidad De tener 3 meses De Nintendo Switch Online Gratis Así no tienes que pagar Nada más No tienes que marcar La Nintendo No tienes que hacer Nada Más que tener Twitch Prime E ir a este link Que va a aparecer aquí En la descripción También Le picas Le pones Quiero mis 3 meses Te los dan así Regalados Y ya Pero eso no es todo Si después de 60 días De esa acción Que acabas de hacer Vas de nuevo a esa página Y pides Quiero 9 meses más Te dan 9 meses más De Nintendo Switch Online Así es Es un año Completamente Gratis Por tener Twitch Prime O sea Solo vas a pagar Lo de tu membresía De por si que ya pagas Y tienes Nintendo Switch Online Recordemos que Cuando tienes Amazon Prime También tienes Twitch Prime Entonces esto está de huevos Tienes envíos rápidos Tienes el Prime en el Twitch Y aparte tienes Nintendo Switch Online Gratis Entonces es una ofertaza No la dejen pasar Porque si no le dan Like O bueno No pican el primer botón Pues no van a tener La opción De tener los 9 meses Entonces Si quieren tener el año completo Tienen que tener los 3 meses Y luego los otros 9 Entonces háganlo Es una oportunidad Que no se les puede pasar El cartón Te enseña a sumar Así es Como lo escuchas El cartón Te va a enseñar a sumar Porque dirás O sea Que pedo con esto Pues es porque En Australia Van a usar Los kits de Nintendo Labo Para enseñarte Muchas cosas didácticamente Como por ejemplo Neta sumar Entonces Esto porque fue Fue porque los de Nintendo Of Australia Le hablaron a varias organizaciones Y las secretarías Por así decirlo De educación De allá de Australia Y les propusieron Un plan Un plan en el que Ellos reciben Este Nintendo Labo Para sus escuelas Ellos no tienen que pagar Nada absolutamente Y pues Nintendo Se mete poco a poco En la mente de todo Entonces Ese es su plan verdadero Pero bueno Ellos van a donar Estos kits de Labo Para que los niños Tengan este Este despertar Por armar cosas Y este Por desarrollar Su creatividad Y pues también Por jugar y aprender Al mismo tiempo Entonces la verdad Se me hace que está Bastante bien Me parece una buena propuesta De parte de Nintendo Para las escuelas Y se me hace bien También que no descubren nada O sea se me hace Que Nintendo Tiene suficiente barro Como para darles cartón Gratis Entonces la verdad Está bastante bien Que bueno que les dan Esta oportunidad Quizás hay niños Que querían jugar Con el Labo Y no tienen la oportunidad Y aquí lo van a hacer Desde la escuela Con una supervisión De un adulto Y por si fuera poco Ya que estamos vendiendo cartón ¿Por qué no? Les metieron cartón Para guardar tu cartón Así es Nintendo Labo Es súper criticado Por muchísimas cosas Y esta vez es porque Literal están vendiendo Cartón Para guardar cartón Así es Te están vendiendo Una caja A 8 dólares Una caja de cartón Que dice Nintendo Labo Y así Y te demuestran Como puedes guardar Tus cosas De tus kits Ahí adentro Y la verdad Pues lo puedes hacer En cualquier pinche caja Pero te la están vendiendo 8 dólares Solamente porque dice Nintendo Labo Eso si se me hace una mamada Se me hace una grosería De parte de Nintendo Se me hace que ya es un exceso Pero bueno Este Si quieres cartón Para guardar tus cosas De cartón Ahí está Nintendo Labo Box Pero pues Pasemos a la parte De preguntas Que tanto les gusta La primera es de Barrera.alain Y me dice ¿Qué onda rey enchufe? ¿Cómo estás? Mi pregunta es ¿Crees que están vendiendo Los juegos de Evo Por alguno de los weferes? ¿O dónde los puedo ver? Pues Quizás si transmitamos Los juegos de Evo Quizás las más importantes O sea las finales O de Peleadores que nos gusten Pues como juegan O sea jugadores Profesionales Pero pues te avisaré En su momento Todavía falta un rato Para la Evo Es este Hasta junio Entonces pues Te avisaremos en su momento Pero yo creo que si vas a tener Aquí las transmisiones Más importantes de la Evo Aquí en Wefer Juegos La siguiente es de Edgar Y un bajo Y un bajo Y un bajo Y así eterno Para siempre Y dice ¿Qué pedo duro? ¿Te acuerdas de mí? Si te soy sincerisisisísimo No Pero Hola ¿Cómo estás? Si salgo en un video tuyo Saludos a todos los waffles Y cabezes nepe Y de enchufe Gracias Saludos a todos ustedes De Edgar ¿Qué te gusta más? ¿Jugar online O jugar el modo historia? Me gusta más Depende del juego Claro está Pero si es un juego Pues de aventura Y de rol Y así pues la historia Y si es un juego De putazos online Mil veces online Y shooter también Y me dice ¿Es mejor un juego Con gráficos chingones Pero mala historia? ¿O gráficos muy malos Pero buena historia? Yo preferiría Gráficos muy malos Pero buena historia Porque pues De nada te sirve Que se vea muy bonito Si te la estás pasando De la mierda jugando Entonces La verdad Yo prefiero Buena historia Malos gráficos Pero pues No siempre tiene que ser así Puede haber buena historia Y buenos gráficos también Pero pues Sea el punto De que va tu pregunta Y prefiero buena historia Y por último Joset-Ramos Nos dice Hola Durán Espero que estés bien Gracias Yo también espero que estés bien Quiero hacerte una pregunta ¿Le trabajas a Wefere? ¿Y si es así exactamente De qué? ¿Y cuánto te paga El cabeza de Nepe? Ok Si, si le trabajo a Wefere O sea Aparte de hacer los videos Y esto que Pues no me paga nada Por eso él Si no más bien YouTube Pero Si, si le trabajo Le trabajo Pues como sus Obligaciones Fiscales Por así decirlo Todas sus facturas Y todo esto Y le llevo como Administraciones o dinero También para que No gaste de más O no gaste O sea Que si cubra todos los gastos Pues de los editores Y de todo esto Entonces Le trabajo más o menos eso Y No te voy a decir Cuánto me pagan No les voy a decir Pero No pasa Al mes Me da como Una cantidad de dinero Que te dan en un trabajo normal Aquí en México Más o menos Entonces Saquen la cuenta Investíguen un poquito Infórmense Pero pues bueno Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Espero que les gusten estas noticias Si tienen algunas noticias Mándenmelas por Instagram O aquí en los comentarios Las checo Y las meto aquí Al video Suscríbanse al canal Suscríbanse al canal De RayWaffler Denle la campanita Hagan este mundo más feliz Bye Chau Chau ¡Gracias!